Sigo traficando, vivo traquetando, dinero doblando sin cambiarle bandos, me están envidiando, andan criticando con mis clicas, ando por ahí ruleteando, todo el día fumando, estamos cazando los cheques, llegando los fans, investigando las puertas cuadrando, sigo coronando, free F, brinando, seguimos esperando, botellas de hooky dándonos los pases, bien guillo de narco, la merca en los barcos, el taco, la taca en los pacos, bellaco, la pacas, la saco, fronte y te la saco. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, para el que se muera a cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Muchos ni creían porque andaba en mi loquera, muchos sacrificios pa' cruzar esa frontera, cantando corrido y vengo de Villa Palmera, callejón del río después de Imagen Rivera, sin echarme las de fiera, pero plantamos bandera, viva México, que viva mi corrido de cabrones, si muero quiero que me recuerden escuchando mis canciones, prendan blones por montones, cuervo de chivo lo detonen, por respeto a los patrones, saltequil y los limones. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, para el que se muera a cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Bala, cuántas balas, J.C. Caro, Jambi El Favo, Rofa Music, Dímelo Mike, Bravo. Los Futurama, Latino, latinos somos los mismos, oíste, la calle, representando, el mundo entero. El Favo, hijeputa, tu Favo, Jambi, Jajá, Lofa Futurama, Lofa Music, el Favo, G4, la famo el tal. Mírame a los ojos y dime lo que piensas, Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza, déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor. Le damos el amor hasta que salga el sol. Qué rico. Contigo me siento en Disney World. Siempre Ferrari, no Lamborghini. Yo Mickey, tú Minnie. No es un bodo piqui, te quito ese mini pantalón. Con los ojos desabrocho el botón. El Favo, hijeputa. A mí me dicen, Houdini, contigo no pongo límite. Esto es un amor de remate. Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mates. Extrañándome en la nota, tú misma te mates. A ti te pone mal mi chocolate, por mí tu chocho late. Sin condón fue esa peste a látex. Reconciliándonos, rompamos el matre. Mi vida es un rompecabezas, empieza pa' que la pieza empate. Amor no es presión, ven pa' que fumemos un bate. Te voy a matar, después me mato a los Romes, Julieta. Pero antes quiero comerte completa. Te encanta que te lo metas, en mi bicho te vienes completa. Te voy a matar, después me mato a los Romes, Julieta. Pero antes quiero comerte completa. Te encanta que te lo metas, en mi bicho te vienes completa. Te voy a matar a los ojos y dime lo que piensas. Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza. Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor. La amo el amor, hasta que salga el sol. Bien rico. Contigo me siento en Disney World. Contigo me siento en Disney World. Lo dice de la baby, tú eres la mejor. Si estoy agitado, me calma como la mujer de Hall. En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York. Una vuelta por Manhattan, tú conmigo quemando la mata. Te puedo pa'l prom. Las ganas de chingar también mata. El mundo dice que eres mi gata. ¿Cómo no sabes? Porque contigo metí las patas. Subí fotos al Instagram, se enteraron to' mis fans. Las putas vienen y van, ya yo sé lo que ellas dan. Estoy puesto pa' ti, date cuenta. Pichea lo que de mí, quizás te cuentan. El Fao, hije puta. Jambi. El Fao. Sinfónico. Sin foo. Little Genius. Genium. Adelantado. Hace tiempo no te veo. Y ya por Instagram no sabes nada. Que no estás lista pa' algo nuevo. Y que por eso tú no me buscabas. Pero te pareciste por mi cama. Y eso que me dijiste solo pa' nada. Hace tiempo que quiero probarte. La primera vez voy a aprovecharte tú. Que tú te sueltes conmigo y no estás percial. Percial. La muerte hasta que un seguro solamente por si algo. Que solo pilla tu mai. La calentura del mai. ¿Sabes qué quieres? Una sueltate conmigo. Jambi. Yo no la encuentro ni en mi mai. Pues no sé de ella. Otro Philly. Pásame el light de la nombre de ella. Pensando vaya a prender otro. No sé qué pasó con nosotros. Y yo te quiero buscar. Pero no te encuentro. Algo me dice que extraña sentirme adentro. A veces trato de pichar y me desconcentro. Solo si te vienes conmigo voy a estar contento. Dicen que soy loco. Me calma si te toco. Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco. Dile que mueres por mi. Que no me quieres poco. Yo mataría por ti. La saco y bloco bloco. Dicen que soy loco. Me calma si te toco. Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco. Dile que mueres por mi. Que no me quieres poco. Que yo mataría por ti. La saco y bloco bloco. Bloco bloco bloco. Que tú te sueltes conmigo. Y no estás persia. Persia. La puerta está con seguro. Solamente por si. Casa no pilla tu mai. La calentura en high. Uno sueltate conmigo. Y no estás persia. Baby tú deja la persia. Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse. Normal. Quieres que hoy yo te lo haga. Y después de decir no paso nada. La puerta tiene pastillo. Ya no entra nadie. Solamente somos tú y yo. Hoy es el fin que te pillo. Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo. Y después te voy al punto y coma. Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma. Gracias a Dios que hoy te asoma. Una baby como tú nadie la perdona. No. Josef. Que tú te sueltes conmigo y no estás persia. Persia. La muerte está con seguro. Solamente por si. Casa no pilla tu mai. La calentura en high. O no sueltes conmigo y no estás. A la puerta le puse seguro. Conmigo aventuró. Y experimentó y en la cama me torturó. Pero qué demonia. Detrás de ese panty tenía la gloria. Y ella pidiéndome y yo dándole. Y por el cuello está volcándome. Mi nombre gritaba, aclamándome. Yo no paré, yo maltratándole. Y ella pidiéndome y yo dándole. Y por el cuello está volcándome. Mi nombre gritaba, aclamándome. Yo no paré, yo maltratándole. Que tú te sueltes conmigo y no estás persia. Persia. La muerte está con seguro. Solamente por si. Casa no pilla tu mai. La calentura en high. O no sueltas conmigo y no estás persia. Ah, 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 ah. Yo soy el Fabio y el Pooh. J.R. Records. Charlie Night City. Night City. New Harmónico. New Harmónico. Yo soy AXX. Dual Entertainment, mami. J. Music. J Sé que no soy el único, pero si uno es los mejores Baby, abrázame fuerte antes que tú empeore Me hundo sin color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores Le reo a Dios que tú mejore La vida de cada uno son como ascensores, sub y bajos Me quieren preso y enemigo en una caja Eres la pieza, mi princesa, quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja Mi necesidad, mi desventaja Te llevas más de mí contigo de lo que tengo de mí Y me llevo conmigo, mi amor, todo de ti Entre tus brazos me derretí No quiero perderte, por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas, miles de problemas Pero no me gusta hablar de eso si no es mi sistema Yo vivo remando por ser un del que no rema Estoy jugando con el fuego Siento que ya ni qué, mamá Tú eres una necesidad Te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad Quizás casi ni nos vemos Pero es de calidad Escapamos de la realidad A tu lado me siento rico Aunque me quede pobre Me desespero, mato a quien sea No importa que cobre Por si moría Te iba a dejar de estacarte en un sobre Pero quiero saber Sobre Cómo te sentirías Luego de saber todo esto Y por si quieres volver Convénceme aunque esté molesto Ven Ven, diabla saber Que no soy perfecto Pero ante tu presencia Soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro Y me tiro al vacío No saber de ti Me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Ven Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro Y me tiro al vacío No saber de ti Me tiene aborrecido Si iba a volver Te iré a la brava O a Cristian Esa gente Solo pensaban de mí Tu favo Este van a decir todo Flow Futurama Quisiera tener DeLorean Pa viajar pa tren el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama Esto es de antes de la fama Flow Futurama Quisiera tener DeLorean Pa viajar pa tren el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama Esto es de antes de la fama A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño En verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Y me siento a ver pasar todo lo que vivimos Botando todo aquello por lo que bien nos sentimos Borrando los recuerdos de las veces que nos vimos Dime por qué es mejor olvidar todo lo que sentimos Ya no está y no fue porque los dos quisimos Y es como se parecen los dos nunca nos conocimos Quisiera saber cómo tú estás Pa por lo menos conservar la amistad No saben todas las cosas que pasamos Las veces que fallamos y los problemas arreglamos Las veces que decía que todo esto no era en vano Y que si sentía miedo que me agarraran la mano A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Extraño los tiempos de antes Cuando no estaba enfocado en ser cantante Desde entonces ya ha pasado bastante Pero no ha muerto estas ganas que tengo de besarte Por escuché y vine y que te casaste normal Te dejé y a otro te buscaste Te juro que sin ti mi vida se volvió un desastre Y mis sentimientos destrozaste Ahora no confío en ninguna En la noche te pienso mirando la luna Añorando el hijo que soñé contigo Que sería de cuna porque yo sabía Que algún día tendría mi fortuna más Tratan de envolverme pero no confío Sé que tu corazón sigue siendo mío Las putas me preguntan siempre por qué soy tan frío A veces pienso que eres todas las dos cuando hago trío A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Yambi, el Fabo Tu Fabo, baby, sé quién yo soy Que lindo Ken Que lindo Es lindo Hola, baby Pa' ti, baby 13 Fabo, for faith The boy Santi Partiendo los ritmos Dímelo, bravo Pero somos los mismos Amo a ti The boy Santi Díselo, bravo Dímelo, Cristiano John Team Fabo Chino Ahí me tatué el yin yang Amo sacándole A lo negativo y lo positivo Lo efectivo No ha estado el tiempo Pro Futurama Iba quedarte sola y vacía Con las ganas de seguir siendo mía Ya envié el Fabo Es el Fabo y huevo Ese cabrón un cuerno Tú mandastele a nuestro carajo Como que eso ya no servía Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Es el Fabo y huevo Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Me cambiaste por otro Y dejaste mi corazón roto Mandaste el carajo lo de nosotros Así que no pienses volverse Que ahora me piensas cuando estás con él Pero tengo otra mujer Si le fallas conmigo que me garantiza que a mí tú no me fuiste infiel Si tú seas una puta mata el montón La baby nueva me valora a mí bien cabrón Ella me causa inspiración Una chori preciosa en verle otra cosa No es la posa Pero a sola siempre se pone cariñosa Me recuerda que cada momento conmigo lo goza Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno 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 El boy huepú Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Con mi nueva dama Viajando al mundo y tú con ese pelado Que es un vagabundo Has tirado pichajero a ver si te lo hundo Pero ya tu tiempo pasó pa' tirar ni un segundo Tengo otra mejor Que no le gusta janguear, fumar Ni bebe el alcohol, era virgen Ni había chingao, pero conmigo Se fue hardcore, tú perdiste Mira el score, ese cabrón Te tiene en un carro sin aire, hasta pasando calor Con los chavos de un party estoy en un resort Con mi nueva mall Las gafas Versace pa'l sol Gastamos un par de pesos en el mall Si estás pendiente a mí no es mi culpa El pendejo que no jodo, le meto con él el record Iba a quedarte solo y vacía Con las ganas de seguir siendo mía Tú mandaste lo nuestro al carajo Como que eso ya no servía Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú 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 porque ahora tengo otra y la tengo más al día y ya se pasa viendo mami en youtube pendejo yo tengo más pauta que tú natural pique este cabrón cuando me vea puede que hasta te de un patatú sin pasar trabajo yo me jodió por lo mío vengo de abajo así que no quieran pegarse se pueden ir los dos para el carajo tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú tienes tus e-books pero sí es pendiente amí ese cabrón es un cuerno tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú tienes tus e-books pero sí es pendiente a mí ese cabrón es un cuerno ese cabrón Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno E-el fire weppu Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Dímelo Cristian Dímelo Bravo Bravo en el ritmo rompiendo Siempre sabemos lo mismo que lo estoy diciendo Damos Kevin Dímelo John E-melló De endasmtering tempo Ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno Lo Futurama Infavo Open Music Chamber Fajo 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 En el De Natural Subtitulado Ey, Mara, Fuffer Music. Quiero que sea que me cuide cuando me enferme, pero soy quien vela tu sueño cuando duerme. No sé si siempre puedes tenerme, tengo muchos videos aunque bien no quieres verme. Quiero que sea que me cuide cuando me enferme, pero soy quien vela tu sueño cuando duerme. No sé si siempre puedes tenerme, tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme. Quiero que sea que me cuide cuando me enferme, pero soy quien vela tu sueño cuando duerme. No sé si siempre puedes tenerme, tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme. Si me voy de hoy, quítame la ropa, bañame. Yo no sé mucho de amor, pero enséñame. Aunque no lo sientas, dilo, engáñame. Cuando ya no estés con mis canciones, extrañame. Pero ten presente siempre que voy a cuidarte. Aunque cuando muera con otro va a marcharte. Disfrutemos hoy, después no vaya a lamentarte. Dale, no confira en contra, déjame tratarte. Ve, estoy arrebatado y quiero tenerte a mi lado. Estoy embobado contigo. Yo me siento bien. Estoy arrebatado y quiero tenerte a mi lado. Estoy embobado contigo. Yo me siento bien. Yo quiero que seas parte de mi vida. Pero es que soy artista y la tengo comprometida. Si tú y yo nos juntamos, tal vez sea más divertida. Te hago sentir complacida. Nadie como yo te cuida. Con ninguna temida, no tienes comparación. Cuando estás tú del tiempo, pierdo la noción que he llegado a conclusión. Aunque yo sea un cordón, te quiero un montón. Y te lo digo de corazón. Quiero que seas que me cuide cuando me enferme. Quiero ser quien vela tus sueños cuando duerme. No sé si siempre puedas tenerme. Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme. Quiero que seas que me cuide cuando me enferme. Quiero ser quien vela tus sueños cuando duerme. No sé si siempre puedas tenerme. Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme. Un amigo preso me dijo que no me enamores. Que hay cosas mejores y puede que todo empeore. Que si me muero, tal vez tú ni me lleves flores. Pero solo quiero que me devores. Contigo me sustanceo. Vámonos solos de paseo. Tomas alineamente y balanceo. En este mundo hay muchos fariseos. Yo no sé ya si te creo, te rapeo. Queriéndote perrear en un perreo. Hacértelo bien rico en todas las posiciones. Yo sé que te pones loca con mis canciones. Tampoco quiero que tú te emociones. Tú estás grande ya para tomar decisiones. Ven, que estoy arrebatado. Y quiero tenerte a mi lado. Estoy embobado. Contigo yo me siento bien. Estoy arrebatado. Y quiero tenerte a mi lado. Estoy embobado. Contigo yo me siento bien. Mike en el beat. Michelangelo. En el sasofón. Dímelo, bala. Cuántas balas ahí. ¿Qué va a hacer? Oh, with music. Jambi. Mike en el beat. Mirkan Music. Michelangelo. En el sasofón. Dímelo, bala. Cuántas balas. Cuántas balas. Cuántas balas. Cuántas balas. Cuántas balas. Si me dices que estas pa mí. Sabes, mami, que me activo. Si me dices que estas pa mi. Sabes, mami, que me activo. Si me dices que estas pa mi. Sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí. Contigo, baby, me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Me gusta chingar contigo, si tú me dices contigo vivo Contigo me la vivo, me gusta que te ven conmigo Seamos más que amigos, me gusta tratearte Aunque a veces me ponen a tratearte, estaría pa' lejos Como Popeye yo me voy fugitivo, contigo convivo Lo malo corrido, me trata como tu novio Aunque tú tienes novio, yo soy el que a ti te motivo No importa qué pase, aunque sigas aquí en el cáncer Pa' verte yo busco el motivo, te llamo, te escribo La otra esquivo, le picheo después que yo me la tiro Por una me entraron a tiro, el novio se murió Y no quiero que eso pase contigo, no te cambio por ningún fleje Vente conmigo pa' que él te aleje Tu cuerpo maneja, te llega el ombligo, la mente despeja Quiero que lo dejes, que estés disponible, hay vistas comibles Con ninguna me inquieto, si no vas contigo, soy incorregible Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, yo te voy a dar bicho cariño y amor La última vez la pasamos cabrón Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí Quiero chingarte, arrebatarte Vamos a beber, vamos a aprender, después fornicarte Quiero chingarte, en todas partes Vamos a rolear, sin titubear, no voy a preñarte Yo no sé que me hiciste, yeah Después de la última vez me envolviste Tú eres mi nueva putita, baby Sin ver, viajamos, drogados Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Un par de pesos debajo del madre Te llevo un restaurante fino No sé si te beber, pero si quieres Te acompaño unas copas de vino No sé lo que piensas, pero pienso Que contigo combino Siempre que nos juntamos Tú sabes, mi amor, la pasamos divino Tú casi no fumas, pero conmigo te arrebatas Cojo unas notas, te pones sata No te gusta el track, conmigo quiqueas Me dices que esta gente son unos chatas Hablo de Romeo, escucha bachata Escucha a mi boy, se maltrata Siempre que la veo, deseo sentirla Nos complacemos y las ganas me matan Si me dices que esta pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que esta pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo El Favo y je puta, Jambi El Dominion, niña Contigo baby me la vivo Dímelo Durán, Dímelo Durán de Co Dímelo Durán de Co Dímelo Durán de Co Bravo, on the beat Bravo Contigo baby me la vivo Real G4 Life, Cody Niggas Contigo baby me la vivo Super Saiyan Flow Team Favo, Offer Music Los Futurama Estamos adelantando al tiempo No comer de real, nigga Dímelo Juanky, no nos cajemos Que hay un de las flores Dímelo Jojo, Jose Dímelo Cristian El Favo, hijueputa John Zeta, El Dominion Dímelo Jambi, El Favo, hijueputa Jaja Dímelo Nannone Zeta, Jjjjjjjjjjjjj Natalie Sigo traficando, vivo traquetando, dinero doblando, sin cambiar de bandos, me están envidiando, andan criticando, con mis clicas ando por ahí ruleteando, todo el día fumando, estamos cazando, los cheques llegando, los fans investigando, las puertas cuadrando, sigo coronando, free F, freinando, seguimos esperando, botellas de hooky, dándonos los pases, venguillao de narco, la merca en los barcos, el taco, las tacas, los pacos, bellaco, las pacas, las saco, fronta y te las saco, hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, para el que se muera, cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera, Muchos ni creían porque andaba en mi loquera, mucho sacrificio pa' cruzar esa frontera, cantando corrido y vengo de Villa Palmera, callejón del río después de Imagen Rivera, sin echarme las de fiera, pero plantamos banderas, Viva México que viva mi corrido de cabrones, si muero quiero que me recuerden escuchando mis canciones, prendan blones por montones, cuervo de chivo, lo detonen, por respeto a los patrones, saltequili y los limones, Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, para el que se muera, cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera, Bala, cuántas balas, J.C. Caro, Jambiel Fao, Tófey Music, Dímelo Mike, Bravo, Los Futurama, Latino, latino somos los mismos, oíste, la calle, representando, el mundo entero. Mírame a los ojos y dime lo que piensas, sabes que te quiero, no te hagas la mensa, ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Quisiera darte un tiro en la cabeza, déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres, Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor, la damos el amor, hasta que salga el sol, Contigo me siento en Disney World, siempre Ferrari, no Lamborghini, yo Mickey, tú Minnie, No es un bodo piqui, te quito ese mini pantalón, con los ojos desabrocho el botón, Baby, a mí me dicen, Houdini, contigo no pongo límite, esto es un amor de remate, Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mates, extrañándome en la nota, tú misma te mates, A ti te pone mal mi chocolate, por mí tu chocho late, sin condón fue esa peste a látex, Reconciliándonos, rompamos el matre, mi vida es un rompecabezas, empieza pa' que la pieza empate, Amor no es presión, ven pa' que fumemos un bate, Te voy a matar, después me mato a los Rome's Julieta, pero antes quiero comerte completa, Te encanta que te lo metas, en mi bicho te vienes completa, Te voy a matar, después me mato a los Rome's Julieta, pero antes quiero comerte completa, Te encanta que te lo metas, en mi bicho te vienes completa, Miran a los ojos y dime lo que piensas, sabes que te quiero, no te hagas la mensa, ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime, quisiera darte un tiro en la cabeza, déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres, Tienes veinte gatos detrás, pero por mí mueres mejor, Le damos el amor, hasta que salga el sol, bien rico, contigo me siento en Disney World, Contigo me siento en Disney World, como dice de la baby, tú eres la mejor, Estoy agitado, me calma como la mujer de Hollen, En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York, una vuelta por Manhattan, Tú conmigo quemando la mata, las ganas de chingar también mata, Todo el mundo dice que eres mi gata, porque contigo metí las patas, Subí fotos al Instagram, se enteraron todos mis fans, Las putas vienen y van, ya yo sé lo que ellas dan, Estoy puesto pa' ti, date cuenta, Piche a lo que de mí, quizás te cuentan, mmm, El Favo hijeputa, Jambi, El Favo, Sinfónico, Sinfo, Little Genium, Genium, Flow Futurama, Adelante, For Faith Music, For Faith Music, Team Favo, Team Favo, La Fomortal, Dímelo a la droga, Va pa'l melón de este hijeputa, Dímelo Cristian, CLC, John Louis, John, CLC, Trio Five, Dímelo con ti, Latino, Activo, Salsa, Cuñeta, Se va, o se queda, contigo sin la F, Adelante, U Hace tiempo no te veo, y ya por Instagram no sabes nada, Que no estás lista pa' algo nuevo, y que por eso tú no me buscabas, Pero te apareciste por mi cama, y eso que me dijiste solo pa' nada, Hace tiempo que quiero probarte, la primera vez voy a aprovecharte tú, Que tú te sueltes conmigo, y no estás persiá, Persiá, La muerte hasta que un seguro, solamente por siá, Que solo pilla tu mic, la calentura del mic, Ahora suéltate conmigo, y hasta tu Yo no la encuentro ni en mi mic, y no sé de ella, Otro Philly, pásame el light de la nombre de ella, Pensando vaya a prender el otro, No sé qué pasó con nosotros, Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro, Algo me dice que extraña sentirme adentro, A veces trato de pichar y me desconcentro, Solo si te vienes conmigo voy a estar contento, Dicen que soy loco, me calma si te toco, Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco, Dile que mueres por mi, que no me quieres poco, Yo mataría por ti, la saco y bloco bloco, Dicen que soy loco, me calma si te toco, Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco, Dile que mueres por mi, que no me quieres poco, Que yo mataría por ti, la saco y bloco bloco, Bloco 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 bloco, Que tú te sueltes conmigo y no estás persiá, Persiá, La muerte te acusa en uno solamente por siá, Que eso no pilla tu mai, la calentura en high, O no sueltate conmigo y no estás persiá, Baby tú déjala persiá, Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse, Normal, Quieres que hoy yo te lo haga, Y después de decir no paso nada, La muerte tiene pastillo, Ya no entra nadie, solamente somos tú y yo, Hoy al fin que te pillo, Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo, Y después de hoy al punto y coma, Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma, Gracias a Dios que hoy te asoma, Una baby como tú nadie la perdona, No, Que tú te sueltes conmigo y no estás persiá, Persiá, La muerte te acusa en uno solamente por siá, Que eso no pilla tu mai, la calentura en high, O no sueltate conmigo y no estás… A las puertas le puse seguro, Conmigo aventuró, Y experimentó y en la cama me torturó, Pero qué demonia, Detrás de ese panty tenía la gloria, Y ella pidiéndome y yo dándole, Y por el cuello está volcándome, Mi nombre gritaba, aclamándome, Yo no paré, yo maltratándole, Y ella pidiéndome y yo dándole, Y por el cuello está volcándome, Mi nombre gritaba, aclamándome, Yo no paré, yo maltratándole, Que tú te sueltes conmigo y no estás persiá, Persiá, La muerte te acusa en uno solamente por siá, Que eso no pilla tu mai, la calentura en high, Ahora suéltate conmigo y no estás persiá, Ah, 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 ah Yo soy El Favo y Jepu J.R. Records Charlie Night City Night City New Harmony Co New Harmony Co Yo soy AXE Dual Entertainment, mami J.Music Tu Favo, Jambi Jaja Sé que no soy el único Pero si uno es los mejores Baby, abrázame fuerte Antes que tú empeores Me hundo sin color Lo pinta multicolores Cuando te siento lejos Me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore Antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores Le reo a Dios que tú mejore La vida de cada uno Son como ascensores Sube y baja Me quieren preso Y enemigo en una caja Eres la pieza Mi princesa Quien conmigo encaja La única Quien como droga Me relaja Mi necesidad Mi desventaja Te llevas más de mí Contigo De lo que tengo de mí Y me llevo conmigo Mi amor Todo de ti Entre tus brazos Me derretí No quiero perderte Por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas Miles de problemas Pero no me gusta Hablar de eso Si no es mi sistema Yo vivo remando Por segundo El que no rema Estoy jugando con el fuego Siento que ya ni quema Más Tú eres una necesidad Te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad Quizás casi ni nos vemos Pero es de calidad Juro Me diablo a saber Que no soy perfecto Pero ante tu presencia Soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro Y me tiro al vacío No saber de ti Me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro Y me tiro al vacío No saber de ti Me tiene aborrecido Y me raro Si iba a volver Tira la bravo a Cristian Esa gente solo pensaban de mí Tu favo Este va a decir todo Deboizante Flow Futurama Quisiera tener DeLorean Pa' viajar pa' tres en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama Esto es de antes de la fama Flow Futurama Quisiera tener DeLorean Pa' viajar pa' tres en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama Esto es de antes de la fama A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Extraño los tiempos de antes Cuando no estaba enfocado en ser cantante Desde entonces ya ha pasado bastante Pero no ha muerto estas ganas que tengo de besarte Por escuché y vin y que te casaste normal Te dejé y a otro te buscaste Te juro que sin ti mi vida se volvió un desastre Y mis sentimientos destrozaste Ahora no confío en ninguna En la noche te pienso mirando la luna Añorando el hijo que soñé contigo que sería de cuna Porque yo sabía que algún día tendría mi fortuna más Tratan de envolverme pero no confío Sé que tu corazón sigue siendo mío Las putas me preguntan siempre por qué soy tan frío A veces pienso que eres todas las dos cuando hago trío A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Jambi, el favo Tu favo, baby, sé quién yo soy Que lindo, Ken Que lindo Es lindo Hola, baby Pa' ti, baby Este es team favo for faith The boy, Santi Partiendo los ritmos Dímelo, bravo Pero somos los mismos Amo a ti The boy, Santi Díselo, bravo Dímelo, Cristian John Team favo Chino Ahí me da tú el yin yang Vamos sacándole A lo negativo y lo positivo A lo efectivo No ha estado el tiempo From Futurama The boy, Santi Flow Futurama Quisiera tener DeLorean Pa' viajar pa' tren en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me amas Yo sé que todavía me amas To' de antes de la fama Flow Futurama De las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Y me siento a ver pasar todo lo que vivimos Te cuerdas Botando todo aquello por lo que bien nos sentimos Borrando los recuerdos de las veces que nos vimos Dime por qué es mejor olvidar todo lo que sentimos Ya no está Y no fue porque los dos quisimos Ya como se parecen los dos nunca nos conocimos Quisiera saber cómo tú estás Pa' por lo menos conservar la amistad No saben todas las cosas que pasamos Las veces que fallamos y los problemas arreglamos Las veces que decía que todo esto no era en vano Y que si sentía miedo que me agarraran la mano A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Extraño los tiempos de antes Cuando no estaba enfocado en seis cantantes Desde entonces ya ha pasado bastante Pero no ha muerto estas ganas que tengo de besarte Por escuché y vine y que te casaste normal Te dejé y a otro te buscaste Te juro que sin ti mi vida se volvió un desastre Y mis sentimientos destrozaste Ahora no confío en ninguna En la noche te pienso mirando la luna Añorando el hijo que soñé contigo Que sería de cuna Porque yo sabía que algún día tendría mi fortuna más Tratan de envolverme pero no confío Sé que tu corazón sigue siendo mío Las putas me preguntan siempre por qué soy tan frío A veces pienso que eres todas las dos cuando hago trío A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Yambi El favo Tu favo baby Sé quien yo soy Que lindo Ken Que lindo Es lindo Hola baby Pa' ti baby 13 favo for faith The boy Santi Partiendo los ritmos Dímelo bravo Pero somos los mismos Amo activos Dímelo bravo Dímelo Cristian John Tim Favo Chino Ahí me tatué el Yin Yang Vamos sacándole A lo negativo y a lo positivo A lo efectivo No ha estado el tiempo Pro Futurama